Y hoy día recibimos a Noelia Carrasco, profesora asociada en la UDEC, para esta sesión titulada Diálogo intercientífico y gobernanza de comunes en contexto de cambio climático. Noelia es actualmente profesora visitante del Centro de Estudios de América Latina en la Universidad de Cambridge. Nos está hablando desde Inglaterra. Muchas gracias. Y, bueno, Noelia es antropóloga por la Universidad Católica de Temuco, máster en investigación básica y aplicada, doctora en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado distintos temas en torno a desarrollo en contextos de diversidades económicas y culturales, transformaciones territoriales en espacios de globalización, en las expresiones de diseño y transición hacia otros desarrollos. Y con Noelia hemos podido intercambiar en el CR2, el Centro del Estudio del Clima y la Resiliencia, en el cual ambos somos investigadores. Así que muchas gracias, Noelia, por acompañarnos hoy en esta actividad del COES. Y, bueno, la presentación es toda tuya por más o menos una media hora y luego podemos recibir preguntas de los integrantes. Puede estar por el chat, pero también abrimos la palabra y tomamos varias preguntas y dialogamos, tal como se titula la presentación. Te cedo la palabra, Noelia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón allá. Buenas tardes acá. Un gusto para mí poder ser parte de este ciclo de presentaciones, de divulgación de COES. Un agradecimiento especial a Antoine, quien me extendió en nombre de su equipo esta invitación. Y, bueno, encantada de poder conversar hoy día con ustedes sobre estos temas que estamos, yo diría quizás más ahora que nunca, ¿no? Pero, si bien siempre hemos tenido, y hablo en plural porque claramente uno trabaja siempre en equipo, ¿no? Siempre hemos tenido un impulso a entender los cruces, a entender las complejidades, a entender la multidimensionalidad de los fenómenos. Claramente, en el tiempo actual, en los últimos años, ¿no es cierto? Esto se ha hecho mucho más intensivo, mucho más denso, y mucho más urgente, diríamos también, ¿no? Sobre todo en virtud de los procesos que estamos viviendo como país, como región latinoamericana, y procesos que, como todos sabemos, también, ¿no es cierto?, cruzan mucho lo que son, lo que tradicionalmente llamamos lo ambiental, hoy día, sobre todo, más que con lo puramente social, con lo que entendemos como lo político, y las múltiples dimensiones políticas, ¿no es cierto?, que tiene la vida social. Voy a compartir con ustedes una presentación para ir hilando, entonces, esta conversación, contemplé, entonces, conversarles un ratito, ¿verdad?, para luego poder dialogar, y así que les pido desde ya que se motiven a ir compartiendo preguntas, ¿no es cierto?, inquietudes en el chat, o luego que podamos también interactuar en el tiempo que disponemos para ello. Esta presentación la he titulado, diálogo intercientífico y gobernanza de comunes en contexto de cambio climático. Estos son los grandes temas en los cuales me encuentro trabajando desde el punto de vista de investigación y la docencia, porque debo decir que yo soy una académica en ese sentido, que hago ambas cosas de manera, no sé si simultánea, a veces es simultáneo, porque hago mucho trabajo de campo con estudiantes, pero también porque es la investigación la que uno le permite generar las preguntas, ¿no es cierto?, que son, en términos generales, las grandes motivaciones, ¿verdad?, del aprender, del formarse, del profundizar. Voy a ir detallando, entonces, en el transcurso de mi presentación, más o menos, cómo estamos entendiendo estas categorías, y como decía al inicio, estas también se están cruzando hoy día dentro de las dinámicas que estamos observando y que estamos estudiando desde un punto de vista científico, y que estamos analizando y procesando también desde perspectiva ético-políticas, ¿ya? Voy a dividir mi presentación en estos cuatro puntos, voy a partir comentándoles algunos elementos, antecedentes generales de los proyectos que están en curso, que tienen que ver justamente con las cuestiones del diálogo intercientífico, con la idea misma, ¿no es cierto?, y sus expresiones, con los dilemas de los comunes, particularmente en zonas costeras, y también, por cierto, con los dilemas y los desafíos de las gobernanzas, en lo que venimos llamando, ¿no es cierto?, territorios y territorialidades diversas y desiguales, ¿no? Sobre esto, entonces, me voy a detener más adelante en el transcurso de la presentación. Para ello, voy a considerar, en términos de contenido, una revisión, ¿no es cierto?, una perspectiva, porque seguro hay diversas perspectivas, y yo voy a compartirles, ¿verdad?, aquella desde la cual venimos reflexionando sobre cuál es hoy día el escenario epistemológico y científico, desde el cual consideramos que está siendo abordado, y también pensamos que debiese ampliarse, ¿no es cierto?, el abordaje de lo que se entiende por cambio climático, ahí hay algunas relaciones lógicas, ¿no es cierto?, que estamos estableciendo, y que tocan directamente las dimensiones epistemológicas del que ser científico. Posteriormente, voy a adentrarme, ¿no es cierto?, en el fenómeno de la gobernanza de comunes, como antes decía, en territorios diversos y desiguales, nosotros estamos tratando de sostener y levantar una hipótesis, ¿no es cierto?, con arraigo empírico, pero también conceptual, que habla de, que nos permite entender las disputas, ¿verdad?, por los bienes comunes en contextos donde que han estado tradicionalmente marcados, ¿verdad?, por la superposición, ¿sí?, de matrices, ¿verdad?, históricas, culturales y económicas, ¿no? Entonces, eso voy a referirlo en el tercer punto, y quiero finalizar esto a modo también como de salida, ¿no?, ilustrando cómo estas disputas por la gobernanza se expresan también, ¿no es cierto?, por medio de conflictos latentes y manifiestos, así usando una nomenclatura que sé que es muy clásica en sociología, pero que todavía no sirve para visualizar, ¿sí?, las distintas expresiones, ¿verdad?, que tienen estos fenómenos de la superposición, la colisión, la fricción entre sistemas de gobernanza, ¿no? Voy a ilustrarlo en los contextos de zonas costeras de la octava región, que es donde estamos trabajando en los proyectos de investigación, que luego también voy a compartir con ustedes, ¿bien? En primer lugar, como antes comentaba, hoy día estamos con dos grandes proyectos en curso, que sirven de base, digamos, a esta exposición. El primero es un proyecto Anillo, en el que me desempeño como subdirectora, este proyecto es liderado por Beatriz Cid, socióloga, ¿no es cierto?, de la Universidad de Concepción, y en el cual estamos trabajando con colegas de la Universidad Católica del Maule y también con colegas de la Universidad de los Lagos. Este proyecto lleva por título Laboratorio de Codiseño para el Cambio Climático, ¿sí?, Gobernanza y Cuidado de Comunes en Zonas Costeras del Centro Sur de Chile. Con este proyecto estamos incentivando la conformación de tres redes, ¿no es cierto?, de los proyectos territoriales, en Maule, en Bio Bio y en los Lagos, organizadas para el diseño y el codiseño, ¿sí?, en conjunto con la facilitación científica y técnica de estrategias para la gobernanza de común, ¿no? Entonces, este primer proyecto, o este proyecto Anillo, en este primer año que estamos de ejecución, nos ha significado una inmersión bien extensa y también profunda de trabajo de campo, porque ha sido justamente el primer año el que nos está permitiendo recoger empíricamente cuáles son esas lógicas y esos modos de relación con los ecosistemas, de relación con los comunes, que implican no solo la concepción local, sino también las dinámicas de uso y, por cierto, lo que más va a relevar finalmente y espera relevar el proceso de codiseño, lo que son las dinámicas de cuidado de comunes desde las perspectivas locales, ¿no? Hoy día yo creo que para todos es bastante común, ¿no es cierto?, encontrar en los territorios la disponibilidad que existe desde las poblaciones diversas, ¿verdad?, al cuidado de sus recursos, ¿no?, una predisposición que está asociada en muchos casos a los riesgos, las amenazas que están cayendo sobre los recursos, pero también que están dando cuenta, ¿sí?, de una voluntad que a su vez refleja, ¿verdad?, las bases de las relaciones que los actores poseen con los territorios, y por cierto también, ¿no es cierto?, que son bases que cuentan con un arraigo histórico, cultural, pero también tienen una perspectiva ética y política de futuro, ¿no? Entonces ese es el eje, si ustedes quieren, científico, que nos sirve de base en este proyecto para poder pensar cómo el codiseño y desde dónde el codiseño, ¿no? En segundo lugar, hoy día nos encontramos trabajando también en el primer año de un proyecto Fondesit, denominado Diálogo Intercientífico Ante el Cambio Climático en la zona costera de la provincia de Arauco. Aquí, en este proyecto que me corresponde liderar, estamos trabajando también con colegas de distintas disciplinas y estamos ensayando una metodología que busca reflejar en sí misma lo que entendemos por diálogo intercientífico. Y esta metodología es la incorporación de investigadores e investigadoras locales, ¿sí?, del conocimiento local a lo que es la discusión, ¿sí?, el planteamiento de preguntas, la discusión de hipótesis, tesis, ¿verdad?, elaboraciones, interpretaciones que tenemos respecto de los fenómenos y que relacionan, ¿no es cierto?, que dan cuenta directa de la relación entre comunidades humanas y ecosistemas, ¿sí? Haciendo como una mirada transversal, hoy día a través de estos dos proyectos nosotros estamos considerando y enfatizando la idea del cuidado de los comunes, cómo están siendo cuidados los comunes, ¿sí? Y aquí, para quienes no están familiarizados, ¿no es cierto?, con esta categoría, simplemente decir que los comunes hacen referencia a todos aquellos bienes materiales e inmateriales que no están sujetos a los regímenes de propiedad privada, formales, ¿no es cierto?, o jurídicamente instituidos conforme a las racionalidades del Estado y del mercado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, como ya voy a ilustrar luego también, y yendo así a los ejemplos concretos, ¿no es cierto?, las algas constituyen bienes comunes, ¿sí? Las algas son recursos comunes que están a disposición supuestamente, ¿no es cierto?, de todas y todos, pero que al mismo tiempo están, requieren, ¿no es cierto?, un cuidado, toda vez que son recursos que se ven expuestos, ¿no es cierto?, a los impactos que hay, procesos como el cambio climático, ¿sí?, o las transformaciones, ¿verdad?, drásticas que sufren los ecosistemas, suponen también sobre estos recursos y, por ende, sobre las condiciones de vida de la población local. Al mismo tiempo, y sobre esto también voy a profundizar luego, ¿verdad?, estamos viendo a través de estas perspectivas la idea y el reflejo de lo que supone la superposición de las gobernanzas, es decir, si hasta hace un par de años todavía estábamos hablando, ¿no es cierto?, de gobernanza policéntrica, multicéntrica, ¿no es cierto?, luego también reconociendo dentro de esa diversidad a las gobernanzas socioecológicas, ¿verdad?, entendías como aquellas que derivan efectivamente de una relación directa y de un engranaje socioecológico entre la población y los ecosistemas. Hoy día ya claramente estamos viendo que esa multiplicidad de gobernanza no están reproduciéndose de manera fluida, ni tampoco de manera independiente, ¿no es cierto?, ni con autonomía. Muy por el contrario, lo que estamos viendo hoy día es que las gobernanzas están en fricción, las gobernanzas son objeto de negación, ¿sí?, y por lo tanto son un elemento que gatilla, ¿no es cierto?, y detona permanentemente conflictos, como antes decía, de orden manifiesto o latente. Por último, y quizás es lo primero, estos tres elementos no tienen un orden lineal, está la cuestión de los dilemas científicos y políticos del cambio climático. Nosotros estamos partiendo de la base que hoy día las ciencias del cambio climático necesariamente han de tener para hacer efectivamente un aporte a los cambios, ¿verdad?, que desde el punto de vista social, cultural, político, ¿verdad?, requiere el cambio climático. Necesitamos entonces, por cierto, unas ciencias que deriven de la revisión de sus planteamientos básicos, unas ciencias que sean capaces de hacer, ¿no es cierto?, un ejercicio de auto-observación y de replanteamiento, en muchos casos, de sus compromisos, a veces implícitos, ¿no?, que en muchos casos todas nuestras disciplinas, todo el quehacer científico ha tenido con un modelo de desarrollo que hoy día entendemos, ¿no es cierto?, como un modelo de desarrollo en crisis, un modelo de desarrollo que requiere urgentemente, ¿no es cierto?, avanzar en procesos de transformación. A grandes rasgos, contarles que en este trabajo, y sobre todo aquí, esto lo pueden encontrar en la página web del proyecto Comunes, nosotros estamos trabajando junto a, bueno, colegas de distintas áreas de las ciencias sociales y también de las ciencias naturales, incluido el derecho, ¿verdad?, y otras disciplinas colaboradoras, estamos levantando un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la calidad y el estado de los comunes, en contexto de cambio climático, esto lo estamos haciendo en conjunto con actorías locales, este es un objetivo que estamos trabajando desde un punto de vista, diríamos, científico tradicional, de la producción de conocimiento sobre el estado de los comunes, pero también lo estamos trabajando desde un punto de vista de proceso científico, es decir, aquello que gatilla la producción de conocimiento y que tiene que ver con el relevamiento y la visibilización de las preguntas, los hallazgos, ¿verdad?, las inquietudes, las interpretaciones, que también poseen los actores sobre estas transformaciones que han y viven, están afectando aún a los comunes, ¿no es cierto?, de los territorios. Vamos a seguir trabajando en perspectiva de gobernanza y cuidado, y en ese sentido, profundizando en la línea de lo que antes comentaba, ¿no es cierto?, identificando de qué manera el cuidado de los comunes es racionalizado, es presentado, ¿sí?, bajo categorías muy distintas, perdón, en contextos comunes, ¿no?, es decir, como por ejemplo lo que son las áreas de alto valor, la conservación de la biodiversidad, es leída desde el mundo corporativo, privado, desde el mundo público, de una manera, pero tiene otra lectura desde el punto de vista local, la cual nosotros estamos tratando de relevar y poner en simetría, ¿sí?, para efectos de realizar un quehacer científico efectivamente democrático, desde el punto de vista de los conocimientos. Por último, queremos llegar con esto, ¿no es cierto?, y ahí, con el impulso de la mirada de diálogo intercientífico y de esta ciencia preocupada no solo de la producción de conocimientos, sino, ante todo, de la generación de procesos, ¿no es cierto?, basados en una producción democrática de conocimiento, esperamos llegar a la conformación de estos laboratorios que den cuenta del codiseño de modos de gobernanza y cuidado de comunes, ¿no? Esperamos generar una herramienta que sirva a las localidades para que el cuidado de los comunes, ¿no es cierto?, lleve y considere, ¿verdad?, en su desarrollo también esa racionalidad, esos modos de cuidar locales, esas normas que no están escritas, sino que forman parte de las dinámicas consuetudinarias, ¿verdad?, de los grupos a nivel local. Entrando ya en materia, en términos de escenario científico y epistemológico del cambio climático, porque claramente todo esto que acabo de mencionar no es solo una cuestión metodológica ni una cuestión teórica tampoco, es una cuestión que toca las bases mismas del quehacer científico, y aquí nosotros partimos haciendo una diferenciación básica justamente, ¿no?, que nos tiene que servir y la tomamos como referencia para poder situar, ¿no? Hoy día el repertorio del quehacer científico en nuestro país y en general en todos los países, y hoy día decía Antoine, estoy en Inglaterra, y estoy claramente viendo también, ¿no es cierto?, cómo se expresa también este repertorio con sus matices, por supuesto, pero que básicamente da cuenta de la existencia de una tradición heredada, ¿no es cierto?, y muy fuerte de la denominada ciencia normal, una ciencia que proviene, ¿no es cierto?, y que tiene una gestación, ¿no es cierto?, de lo que son las bases de la modernidad, ¿sí?, y que por lo tanto desde su nacimiento hasta su desarrollo exponencial, diríamos también, sobre todo durante el siglo XX, ¿no es cierto?, ha considerado ser un aporte y generar contribuciones para la reproducción de un modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo hegemónico, ¿no es cierto?, el que hoy día consideramos hegemónico, pero a su vez también en crisis, ¿no? Esta ciencia normal es la ciencia que prevalece hoy día en todas nuestras universidades, pero la que hemos visto también vivir ciertas transformaciones, ¿no?, en las últimas décadas, sobre todo, ¿no?, hemos ido viendo cómo en los mundos, no solo de las ciencias sociales, a veces los de las ciencias sociales son los menos, los que menos han flexibilizado al respecto, hay que decirlo, lo hemos visto en los campos de las ciencias ambientales, lo hemos visto en los campos de las ingenierías, ¿sí?, lo hemos visto en los campos de disciplina, más de las humanidades inclusive, ¿no?, han ido tomando distancia de este modelo tradicional, toda vez que han visto, ¿no es cierto?, de que su vocación por la reproducción de dinámicas productivas con impactos ambientales y sociales que no son capaces de controlar, ¿sí?, requieren entonces del surgimiento de otros modelos y otras aproximaciones, ¿no? En ese contexto, hemos visto hoy día, y siguiendo un poco con esta, que no es una línea de tiempo, ¿no?, simplemente una diferenciación, hoy día vemos el ejercicio importante que se está haciendo de ciencia ciudadana, que busca de alguna manera comunicarse con la ciudadanía, pero en pocas ocasiones debemos decir, ¿no es cierto?, recogiendo el saber de la ciudadanía, ¿no?, muchas veces la ciencia ciudadana está básicamente haciendo extensión de la ciencia del laboratorio para que ésta sea reproducida por la ciudadanía, ¿no?, y hay un eco muy positivo en muchos casos cuando la ciudadanía valora la ciencia y busca, ¿no es cierto?, comprender y contribuir desde las herramientas y los lenguajes de la ciencia a demostrar, ¿no?, que sus caudales hídricos están disminuyendo, que los niveles de contaminación que afectan a la población y los ecosistemas son, digamos, superan niveles, ¿no es cierto?, aceptables, es decir, una ciencia ciudadana que está, de alguna manera, también buscando una conexión y no solamente la extensión de un modelo, ¿sí? Por otro lado, también desde hace un par de décadas, al menos, ¿no es cierto?, tenemos ya conocimiento y conocemos el desarrollo de un nuevo paradigma que viene a llamarse ciencia postnormal, que trae, diríamos, ¿no es cierto?, un reposicionamiento de la ciencia en contexto de la vida social. La ciencia postnormal dice que la ciencia que creó los problemas que hoy día padecemos, ¿no es cierto?, no puede ser la misma ciencia que resuelva esos problemas. Por lo tanto, se requiere y hace una invitación, ¿no es cierto?, profunda a hacer justamente un replanteamiento ontológico y epistemológico de ese quehacer y a poner a la ciencia en un estatus valórico distinto al de la ciencia normal, donde acostumbrábamos a definir y a entender a la ciencia, ¿no es cierto?, en un estatus de conocimiento superior, en un estatus de conocimiento único, ¿verdad?, e indiscutido, para, desde la ciencia postnormal, más bien atender, ¿no es cierto?, a empapar, diríamos, de humildad a la ciencia y ponerla en relación con otros conocimientos a través de la categoría que los autores que lideran estas perspectivas denominan las comunidades de pares extendidos. Con estos impulsos, llegamos hoy día a entender lo que serían las ciencias para la transición. La idea de las transiciones, que hoy día, ¿no es cierto?, sabemos, es muy extendida, sobre todo en la América Latina, es una idea, ¿no es cierto?, que apunta a que las ciencias puedan ir siguiendo el paso y acompañando, ¿verdad?, de manera fructífera, los procesos de cambio que las sociedades van requiriendo en el marco, ¿verdad?, de los impactos y las redirecciones que como sociedad necesitamos en contexto de cambio climático, ¿no? En ese contexto, entonces, estas ciencias para la transición serían todas aquellas que, de alguna manera, han recogido el guante, ¿no es cierto?, de decir, si hoy día estamos enfrentando nuevos problemas, debemos, entonces, pensar nuevamente cómo hacer la ciencia, en qué dirección, desde qué base, ¿no es cierto?, y con qué alcance, ¿no? Voy rápido porque si me está, no me doy cuenta ya el tiempo pasa. A modo de síntesis sobre este aspecto, creo que esta es una buena manera de plantearlo, ¿no? Es decir, si hoy día el cambio climático da cuenta de una crisis del modelo de desarrollo, podemos decir, entonces, que el cambio climático significa repensar, rediseñar, ¿no es cierto?, y pensar y abrirnos a otros modelos de desarrollo, ¿no? Esos otros desarrollos, entonces, al buscar el rediseño, ¿sí?, los replanteamientos, evidentemente, entonces, van a requerir de otras ciencias, ¿sí?, es decir, de ciencias que, a su vez, se basen y se proyecten, ¿verdad?, en direcciones distintas para efectivamente abrir nuevos repertorios de preguntas y de diseños, ¿no es cierto?, de, en este caso, la convivencia, ¿verdad?, entre comunidades humanas y ecosistemas. Y esas otras ciencias, básicamente, ¿no es cierto?, serán tales en la medida en que logren, ¿no es cierto?, replantear, ajustar, ¿sí?, rediseñar sus corpus, ¿no es cierto?, sus bases epistemológicas, por un lado, y a su vez, sus corpus teóricos y metodológicos. Voy a ir rapidito aquí, porque estas ciencias para la transición, hay algunos elementos que uno pudiese profundizar para poder caracterizarlas, ¿no es cierto?, pero básicamente estamos hablando de ciencias que reconocen hoy día en los escenarios del pluralismo epistemológico, y esto no solo para decir ciencias de la naturaleza y ciencias de la sociedad, como lo dijo Diltay, ¿no es cierto?, hace más de un siglo desde Europa, sino hoy día desde América Latina para decir, reconocer que en los territorios existen sistemas de creación de conocimiento, de producción de conocimiento, que también obedecen, ¿no es cierto?, a criterios de observación, de contrastación, que requieren discusión, y que por lo tanto también hacen sentido con lo que podemos llamar ciencias de los territorios. Estas ciencias para la transición, y este es un elemento que hoy día resulta clave, ¿no?, porque si algo nos anima a revisar y a replantear la crisis de cambio climático es la dicotomía naturaleza-cultura, ¿sí?, y nosotros no vamos a poder salir nunca, digo nosotros los científicos en general, nunca vamos a poder salir de la dicotomía naturaleza-cultura si no salimos de la racionalidad científica normal, ¿sí?, porque la racionalidad científica normal se basa en la dicotomía naturaleza-cultura, ¿sí?, por lo tanto, cualquier replanteamiento y revisión que nosotros hagamos de eso va a ser útil para hacer justamente un reposicionamiento del quehacer científico y poder hacer un avance efectivo en esto que hoy día llamamos sistema socioecológico y que da cuenta de que estamos realmente entendiendo de que entre los forzantes, ¿no es cierto?, o el factor humano, los factores humanos y los factores ambientales existen correlaciones y no, ¿no es cierto?, dimensiones estancas que circunstancialmente o fortuitamente se relacionan entre sí, ¿sí? Como ya antes decía, esto está entonces directamente tiene un flujo hacia lo que sería el rediseño o los aportes que se espera hacer, que se buscan hacer hace ya un par de décadas, ¿no es cierto?, en torno a los rediseños del modelo de desarrollo en perspectiva de bien común, de orientación pública y la coproducción de conocimiento basado también en un nuevo escenario de derecho, porque hay que decir, esto no es solamente un nuevo planteamiento metodológico que viene a hacerle una decoración políticamente correcta a la ciencia, sino que también es un quehacer científico que busca conectarse hoy día con los nuevos escenarios de derechos, sobre todo de poblaciones que hasta hace pocas décadas atrás no eran consideradas como sujetos de derechos, ni mucho menos como portadoras de sistemas de conocimiento. Hoy día lo son, por lo tanto, sintonizar con ello significa también, ¿no es cierto?, dar la historicidad y sentido político y jurídico al quehacer científico. Simplemente, y aquí sí voy, sigo más rapidito, este diálogo intercientífico al que desembocamos, ¿no es cierto?, con estas perspectivas, tiene directamente que ver con la interacción que podemos hacer los científicos y científicas académicas, ¿verdad?, de las universidades con los científicos y científicos y científicas de los territorios, reconocer que en los territorios hay sabidurías, ¿no?, que tienen y pueden tener también una racionalidad igualmente lógica y sostenible, ¿no?, en el sentido de poder proyectarse en el tiempo y de poder incidir, ¿verdad?, en los procesos históricos, sociales que afectan la vida social y socioecológica en general. Esto constituye una apertura hoy día de enormes, ¿no es cierto?, posibilidades, es lo que nosotros estamos viviendo con los proyectos que yo mencioné al inicio, están surgiendo nuevas hipótesis que derivan de esa interacción, y esto significa entonces que la ciencia sale del cascarón de la academia para pensarse en relación a otras y en conjunto con otras, ¿no?, lo que por razón lógica, ¿no es cierto?, va a dar lugar, está dando lugar a nuevas interpretaciones, como antes decía también, nuevas preguntas que no podrían ser planteadas si nosotros nos mantenemos haciendo nuestra ciencia tradicional basada en la teoría, basada en el experimento, basada en el método hipotético-deductivo, y mucho menos si nos mantenemos usando, ¿no es cierto?, y relacionándonos de manera acrítica con el modelo de desarrollo hoy día resquebrajado, ¿no? Estamos hoy día entonces, además de avanzando en estos procesos, diseñando nuevas estrategias y nuevos métodos para la producción de conocimiento, y ahí la idea del diálogo intercientífico es claramente un impulso, diríamos, es un trampolín que esperamos, ¿no es cierto?, nos abra a poder ilustrar luego, ¿no?, la riqueza que puede generar para el que ser científico esta interacción con estos otros sistemas de producción de conocimiento local. Aquí, por ejemplo, en esta imagen yo puedo mostrarles una sesión de trabajo que tuvimos, un conjunto de tesistas y de investigadores e investigadoras de nuestros equipos de investigación, con representantes de, en este caso, los recolectores de algas, que in situ, ¿no?, le llamamos sus propios laboratorios, van explicando lo que va aconteciendo localmente con la presencia, la ausencia, y las transformaciones que se están dando en materia de recursos costeros, ¿verdad?, en contexto de cambio climático durante los últimos años. Además de eso, estamos con el proyecto Anillo, ¿no es cierto?, levantando un conjunto de actividades que tienen como idea común esta simetría, ¿verdad?, entre el conocimiento, los conocimientos locales y el que ser científico. Nosotros estamos haciendo una ciencia de facilitación, no estamos haciendo una ciencia de conducción, y eso ha sido un trabajo también muy intenso este primer año, donde las personas han ido reconociendo ese nuevo lugar, ¿no?, en donde los científicos no solo les vienen a enseñar o a decir algo, sino que vienen también a conocer y a otorgarles a ellos un lugar para expresar ese conocimiento que localmente existe. Entrando en el tema de la gobernanza de comunes, en estos territorios diversos y desiguales, ahí me tengo que detener un poquito porque claramente aquí estamos tratando de complejizar un poco, ¿no es cierto?, las interpretaciones previas que hemos tenido respecto a cómo se da la convivencia en estos territorios fuertemente afectados, ¿no es cierto?, por los impactos ambientales y sociales de la acción extractivista, ¿no es cierto?, de la acción industrial a gran escala, y tratando de demostrar de qué manera en esos territorios, aún con esa hegemonía, ¿verdad?, tan determinante, sobreviven, ¿verdad?, otros modos de concepción y relación entre humanos y ecosistema, lo que en ningún caso, ¿no es cierto?, logra revertir las estructuras de desigualdad que se reproducen en estos territorios. Entonces, hoy día, para mostrar también empíricamente esto, tenemos el ejemplo que luego también lo voy a desarrollar un poco más brevemente en relación a las algas, pero también fuertemente lo que toca hoy día a la recolección y a los ejercicios de recolección de productos, ¿no es cierto?, la jerga institucional habla de productos fortales no maderables, ¿no?, en los PFNM, pero localmente son productos de recolección, todos ellos con una presencia tradicional en las dietas y desde hace algunos años atrás también con una presencia en los mercados y, por lo tanto, en las dinámicas económicas locales. ¿Por qué esta cuestión es tan importante, ¿no?, hoy día, siendo que son actividades tradicionales que han permanecido históricamente en la, diríamos, bajo la mesa, ¿no?, de estos territorios, son visibles solo para aquellos que quieren efectivamente conocer y entender lo que aquí pasa. Lo cierto es que hoy día muchos de estos recursos de PFNM, productos forestales no maderables, como son categorizados, hoy día son recursos que poseen nuevos mercados, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Hoy día muchos de estos productos son denominados superalimentos, ¿sí?, por la nomenclatura nutricional, ¿no es cierto?, global y todo el paradigma actual de la alimentación saludable. Por lo tanto, es inevitable, ¿no es cierto?, que hoy día estas actorías y estos recursos adquieren un nuevo lugar, ¿sí?, pero no solo desde el punto de vista de las cadenas de comercialización, ¿no es cierto?, o de su visibilización desde el punto de vista de sus impactos en las economías. Hoy día lo que hay detrás de todos los grupos de recolección de hongos en la zona central, de nalcas en la zona costera de Dío Bío, de todo tipo de hongos, ¿no es cierto?, de invierno o los de primavera, como son los vigüeñes, ¿no es cierto?, en la zona sur. La gente que está por allá o conoce lo recordará. Lo que son los productos del verano, ¿verdad?, el maqui, el gran superalimento hoy día, ¿no?, que ya sabemos la principal industria forestal del país la patentó y lo transformó en un fruto y en un jugo, perdón, que está puesto en los principales mercados de alimentación saludable en Estados Unidos y en otros países del norte, por nombrar algunos, ¿no?, se me quedan muchos, porque en realidad son muchos los recursos que hoy día están en esta misma condición, no obstante, quienes se dedican a recolectar estos productos, quienes poseen a su vez, ¿no es cierto?, el conocimiento de cómo conservar los ecosistemas de estos productos. Por lo tanto, es un ejercicio económico que está directamente relacionado con ese vínculo socioecológico de las comunidades. Y lo mismo acontece con las algas, ¿no? Las algas hoy día son compradas en forma directa en las caletas, ¿sí?, por intermediarios, de intermediarios a su vez, porque son cadenas muy complejas y de mucha injusticia económica, ¿verdad?, y son compradas para sacarlas directamente al mercado internacional, fundamentalmente al mercado asiático, y con muchas dificultades hoy día para aquellos grupos que quieren a su vez llevar de manera directa, ¿no es cierto?, sin intermediación, esa práctica comercial. Por lo tanto, el gran dilema hoy día aquí es que hay grupos que poseen, ¿no es cierto?, sistemas de gobernanza y de cuidado de estos recursos que pueden garantizar su supervivencia, ¿sí?, pero a su vez son grupos que están siendo presionados, ¿verdad?, por razones de mercado, y a su vez, ¿no es cierto?, son gobernanzas que no están siendo visibilizadas, y me refiero especialmente a las gobernanzas de las algas, que están hoy día absolutamente negadas, en general, ¿no es cierto?, por lo que son las nomenclaturas y las normativas estatales fundamentalmente. Aquí nosotros hemos tratado, junto con Francisca Vergara, este es un trabajo que está en evaluación, disculpen que esté en inglés, pero era la versión más actual que tenemos, estamos tratando de mostrar cómo hoy día, en territorios como la provincia de Arauco, ¿no es cierto?, tan conocida mediáticamente, a su vez, por el conflicto, ¿no es cierto?, el mal denominado conflicto mapuche, es justamente un territorio donde hoy día viven en una presión permanente, ¿verdad?, estas distintas territorialidades, a su vez basadas en múltiples ontologías, ¿verdad?, derivadas de distintos principios de relación y de uso de la naturaleza, ¿sí? En estas condiciones, entonces, y volviendo al ejemplo anterior, las agrupaciones, ¿no es cierto?, de familias, de mujeres principalmente, que se dedican a la recolección de las nalcas, ¿sí?, se conflictúan permanentemente con la gobernanza corporativa de las empresas forestales, que a su vez responde a los sistemas internacionales de certificación internacional, ¿sí?, y con esa lógica, ¿verdad?, de la certificación y de la conservación de la biodiversidad, imponen, ¿verdad?, otra vez, una nueva colonización del territorio, animando, ¿verdad?, a un control de la biodiversidad, en contexto o bajo el supuesto de que allí no existieran otras formas, ni tampoco otros criterios legítimos de relación con esos ecosistemas y, por ende, de responsabilidad en el cuidado de los niños, ¿no? Para ir ya terminando y bajando al último punto, porque estoy en el tiempo, y sí, ya pasada incluso, perdón, simplemente precisar algunos de los conflictos que nosotros estamos identificando a partir de los procesos que acabo de describir. En primer lugar, hablamos y reconocemos conflictos por la negación de las gobernanzas locales. Aquí hay abiertamente una invisibilización, ¿sí?, el mundo público y en muchos casos también el mundo privado. Digo en muchos casos porque el mundo privado hoy día ha tenido que hacer forzosamente el esfuerzo de visibilizar y reconocer ciertos sistemas de gobernanza local, toda vez que los sistemas de certificación internacional fuerzan al reconocimiento, a su vez, de derechos indígenas, sobre todo por lo que toca a comunidades indígenas, y al derecho a la existencia de sistemas de conocimiento indígena. Y eso ha forzado, en algunos casos, ¿no es cierto?, a que las empresas forestales, particularmente las más grandes, han de reconocer o tengan que reconocer que las agrupaciones locales de recolectores y de recolectoras, ¿no es cierto?, poseen también criterios y condiciones de cuidado que incluso pueden ser superiores, ¿no es cierto?, o en el mejor de los casos, ¿verdad?, igualmente legítimas que las propias. A su vez, hoy día vemos que hay colisión entre gobernanzas, y voy a detallar esto brevemente. La idea de la negación la estamos encontrando específicamente en el caso de la recolección de algas, estamos trabajando en la localidad de Quiapo, en la comuna de Lebu, región del Bío Bío, aquí hay una gobernanza local clara, que una agrupación de recolectores y recolectoras, ¿no es cierto?, establece para el cuidado y la restauración, ¿sí?, necesitan regeneración, no obstante, la gobernanza institucional invisibiliza por completo eso, ¿no?, no lo comprende, no lo, y no lo reconoce, por lo tanto, únicamente se guía por la existencia o no existencia de los registros de la pesca artesanal, ¿no es cierto?, en tanto la gente tenga el famoso RPA, que se llama, a los que estudian esto seguro les va a ser familiar, o sea, ¿no es cierto?, mientras tengan RPA, todos pueden recolectar todo y donde sea, ¿no?, es decir, ahí la gobernanza local, que nosotros estamos viendo en Quiapo, pero sabemos que se da prácticamente en todas las caletas, ¿no es cierto?, no tiene lugar, no existe. Y en segundo lugar, lo que ya antes planteaba, y venía adelantando, ¿no es cierto?, la restauración de ecosistemas de Nalca, aquí es la agrupación de Nalqueras y Nalqueros de Lebu, quienes han reivindicado la posibilidad de la restauración justamente de estos espacios, y han demostrado que es posible la restauración de estos ecosistemas, haciendo uso, ¿no es cierto?, de sistemas y prácticas locales, incluyendo en ello, ¿no es cierto?, todo el entramado social de reciprocidad y de colaboración asociado, ¿verdad?, a la relación con los ecosistemas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos?, tenemos al mundo corporativo privado de las empresas forestales, impulsando la gobernanza de la Certificación Internacional de Manejo Forestal Sustentable, que obliga, ¿verdad?, a conceder autorizaciones a que las agrupaciones locales accedan a la recolección de los recursos, condiciona ese acceso, y a su vez se encuentra, entonces, con agrupaciones que no solamente promueven o quieren el acceso para una finalidad económica y comercial, sino que son agrupaciones que poseen su propia matriz de cómo cuidar y recuperar esos recursos hoy día, que las empresas sofisticadamente llaman áreas de alto valor de conservación. Eso, sé que estoy súper pasada en el tiempo, y disculpas, por favor, pero, bueno, es difícil a veces hablar de estos temas de manera entrecruzada, como antes decía, de manera muy breve, así que, pues, eso, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. No te preocupes por el tiempo, es un espacio donde nos podemos tomar un poco del tiempo para justamente escuchar el planteamiento general, y creo que eso fue súper interesante, ¿no? Ver desde como un poco el entramado institucional que han levantado para trabajar, y luego la postura más teórica, epistemológica, y finalmente también lo que están haciendo más concretamente. Entonces, había bastante que recorrer y creo que valió la pena. Además, bueno, me abrió un poco el apetito, si veas todo este... Siempre. Pero eso ya para otro tema. Bueno, vamos a dialogar un poco en torno a esta presentación. Consulto entre los asistentes si hay preguntas, comentarios breves. Ahí sí se está viendo breve, ¿no? Pero preguntas o dudas que quiere manifestar a Noelia para seguir la conversación. Constanza, te cedo la palabra. ¿Puedo preguntar por acá, no es cierto? Sí, sí, por favor. Ah, ya, súper. Bueno, solo algunos comentarios, voy a ser muy breves. Pienso que la ciencia es solo uno más de todos los conocimientos que existen, así que creo que ahí diste mucho en el clavo. Yo igual estoy en la Universidad de Concepción, pero en Chillán, la zona que tú exploras, bueno, tú hiciste harto énfasis en el tema del cambio climático, pero la zona que tú estás explorando con tus proyectos también tiene este tema del monocultivo forestal, bien fuerte ahí, y es muy difícil cuantificar el uso, por ejemplo, ahí siempre caemos en esto de cambio climático o explotación hídrica, porque al ser los cultivos forestales, cultivos de secano, es muy difícil cuantificar el tema del consumo hídrico, pero sí podrías explorar, por ejemplo, las repercusiones que tiene sobre las comunidades. Ahí hay algo muy interesante que hacer. Robinson Torres maneja muy bien ese tema. Repito lo que comentabas de la ciencia, la nueva ciencia, cómo desarrollar la nueva ciencia, una ciencia que tenga un impacto sociopolítico, cómo superar el publish or perish, es como en la que viven todos los científicos y las científicas día a día, yo creo, en todas las universidades de Chile. Ahora, respecto de los PFNM, aquí siempre me cae una duda, porque, bueno, tomé un apunte, hay incorporación en términos económicos, pero está este jaque a la gobernanza que mencionabas tú. No es como un tipo de, no sé si sea la palabra adecuada o el término adecuado, pero como de green watching, como esta política de la nueva ruralidad, de incorporamos estos territorios, pero finalmente los estamos reincorporando o solamente los estamos insertando a ciertas lógicas, comilla, capitalistas, donde, bueno, hay varios teóricos que dicen, por ejemplo, yo desarrollo esta zona desde el punto de vista turístico, eso me ayuda a tener caminos, pero también esos caminos me sirven, no sé, para mover de mejor manera los cambios del monocultivo forestal con madera, por ejemplo. Manejo más infraestructura pública, para mover más gente por el turismo, pero también la estoy usando para otro fin. Entonces, no sé si realmente hay incorporación económica a las comunidades, y si es lo que las comunidades quieren desde dentro de su comunidad. Esa es como mi duda, muchas gracias. Gracias a ti, Constanza. ¿Puedo contestar al tiro, Antoine? Vamos, hay dos manos, dos o tres manos levantadas, así que aprovechemos para hacer una primera vuelta y de ahí te cedo la palabra. Entonces, Anaí Ocampo, hola Anaí, un gusto verte por aquí, y luego Nicolás. Hola Antoine, hola Noelia, un gusto verte de nuevo. Me encanta el trabajo que están haciendo, y más que nada un comentario respecto a cómo avanzamos, porque todas las personas que estamos aquí conectadas, es porque creemos en esto, porque queremos aplicarlo, pero somos los vistos raros de nuestras facultades y de nuestras universidades. Entonces, no sé si ustedes, como parte de su proyecto, o como parte de esta transformación que me imagino están sufriendo, tienen pensado como seguir avanzando hacia algún tipo de red más grande, como hablaba Constanza, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos? No sé si es la palabra entre investigadores que nos interesa esto, para no seguir cayendo en el Coolish or Perish, y para poder empezar a intercambiar herramientas, experiencias, de cómo se hace, ¿no? Pues, felicidades por el proyecto. Gracias, Ana, y tomamos la pregunta de Nicolás también, y te debo nuestra palabra. Me sumo también a lo bueno del trabajo que están haciendo, un gusto, Noé. Y es muy breve lo que yo quiero preguntar. Se mencionó, pero tal vez si se podría profundizar un poco en eso, porque me llamó mucho la atención sobre lo que hacían con Francisca, sobre cómo este contexto, digamos, de estos lenguajes militarizados y policiales, como Macro Zona Sur, Narcoterrorismo, o el robo de madera, que es como muy popularizado en los medios de comunicación, se relacionan con este quehacer científico diferente de esta alternativa a la ciencia tradicional, y si es que es un obstáculo, si es un elemento más a considerar en la forma de articular esta gobernanza, o esta pluralidad de gobernanza, y cómo se relaciona. Solo eso, y muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y Noria, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a Constanza, a Anaí, Nicolás, por sus comentarios y sus intervenciones. Yo creo que, como ustedes dicen hoy día, todos sentimos que hay ciertos caminos hacia los que tenemos que ir apuntando. Entonces, quizá lo que nosotros estamos haciendo es tratar de avanzar en ese sentido, sobre todo removiendo las bases, ¿no? Porque eso es quizás lo que vemos menos, ¿sí? Que en ciencia nos vamos siempre a la expresión de los problemas, ¿sí? Y vamos justamente a ilustrar y desde ciencias sociales siempre, ¿no es cierto? A tratar de mostrar cómo los problemas se expresan, inclusive a veces todavía con este ímpetu medio predictivo, ¿no? De entonces, si esto es así, ¿sí? Entonces, el esfuerzo quizá hoy día que nosotros estamos haciendo y que, y en el cual estamos tratando de sintonizar con otros también, porque no, no es una cosa que estemos haciendo de manera exclusiva ni mucho menos, ¿no? Sino que es más bien ponernos al día, ¿verdad? Con un ejercicio científico que hoy día requiere pararse desde otros lugares, ¿no? Y en ese cambio de disposición, cambio de posición, bueno, significa entonces replantear ciertas ideas básicas, ¿no? Ciertas coordenadas básicas del quehacer científico. Entonces, desde esa mirada para ir respondiendo a lo primero que me decía Constanza, por supuesto que uno puede decir que esto es green watching, ¿no? Lo que hacen las empresas forestales. Eso yo creo que para nosotros debe ser un punto de partida, ¿no? O sea, y eso yo creo que es una diferencia con otros acercamientos científicos que se dicen, ¿no es cierto? Desde un punto de vista crítico, pero mira, terminamos diciendo que las empresas forestales están haciendo esto y que no es más que un lavado de imagen, ¿verdad? Una puesta en escena de un modelo ficticio que busca esto para continuar con el colonialismo, ¿no es cierto? Hoy día del paradigma ecológico, el paradigma de la conservación de la biodiversidad, porque también tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Hay colonización desde el paradigma de la conservación de la biodiversidad que la hacen las ciencias en general, ¿sí? Y la hacen, por supuesto, también las corporaciones privadas, ¿no? Al hacer uso muchas veces también de la ciencia que se genera en torno a esta conservación de la biodiversidad y al utilizarla como base para promover acciones que impiden muchas veces, ¿no es cierto?, la reproducción de sistemas socioecológicos en los territorios. Entonces, yo creo que ahí quizás el punto hoy día que nosotros estamos trabajando es tomar como punto de partida, ¿no? Esos hallazgos que ya existen, ¿sí? Y no quedarnos, ¿verdad?, en ese sentido más tradicional de la ciencia crítica, que es básicamente responder al paradigma hegemónico, ¿no es cierto?, desnudar al paradigma hegemónico, porque eso ya se viene haciendo, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal que se haga, eso está muy bien. El punto es que hoy día las proyecciones, sí o no, sí o sí, perdón, nos tienen que mostrar hacia dónde vamos luego o al margen de este paradigma hegemónico, ¿no? ¿Cómo está viviendo la gente en la sobrevivencia a este paradigma hegemónico? ¿Y de qué manera podemos hacer una ciencia que releve lo que acontece justamente en los márgenes y en la sobrevivencia a este paradigma hegemónico? Y ahí hemos descubierto, ¿no es cierto?, estas lógicas de sobrevivencia al pensamiento y al, le llamamos abiertamente del capitalismo, ¿no? Con Beatriz Sidd y un equipo acabamos ahora de terminar un trabajo de investigación que habla de cómo la recolección de hongos, ¿verdad?, en la zona de empedrado, en la región del Maule, una región marcada también, ¿no es cierto?, por la expansión de los monocultivos forestales, sobrevive una otra economía en torno a la recolección de los hongos, ¿no? En relación, ¿sí?, muchas veces en dependencia, pero no por ello subsumida o no por ello menos autónoma, ¿no? O sea, ¿cómo desarrollamos ahí entonces una ciencia que desde estos otros ángulos nos permitan ver esas diversidades que muchas veces el pensamiento hegemónico nos obnubila y nos impide ver, ¿no? Solamente nos permite ver lo mal que lo hacen y muchas veces nos llegamos hasta ahí. Entonces, comparto plenamente tu punto y el ánimo y el impulso que estamos dando y tratando de hacer es ir justamente más allá de lo que estos corporativismos y estos pensamientos colonizantes de lo ecológico están, ¿no es cierto?, también permitiendo y también haciendo sobrevivir en los territorios porque ese es el término, ¿no? Respecto a lo que decían ahí sobre el cómo apoyarnos, yo creo que hoy día hay una, hay un sentido que no podemos perder finalmente, ¿no? y es que como yo decía un poco a modo de síntesis, ¿no? Cambio climático es otro desarrollo y otro desarrollo es otra ciencia, esa es una relación lógica. Entonces, si vamos a entender que efectivamente aquí estamos siendo impactados, ¿verdad?, en los niveles que sean, ¿no?, y de las maneras que sean porque hay niveles que son medibles, ¿verdad?, desde el punto de vista ecológico, ¿no es cierto?, y hay otro también desde el punto de vista social que dan cuenta de que este cambio climático está directamente asociado a un modelo de sociedad, ¿sí?, en donde la desigualdad es la condición principal. Por lo tanto, cuando empezamos a pensar la ciencia con esa ambición y con esa aspiración de fondo, ¿no?, de que debe ser una ciencia que apunte, ¿verdad?, hacia, en otras direcciones, yo tengo la impresión de que vamos a ir ganando un espacio cada vez de mayor sentido, ¿no?, porque quizás desde nosotros porque estamos en estas perspectivas no lo vemos, pero hoy día lo que está aconteciendo desde el punto de vista científico es que los espacios los vamos a ir y vamos a ir pudiendo avanzar en la medida que hagamos efectivamente una ciencia que contribuya con esas superaciones, ¿no?, y con esas renovaciones, que no nos quedemos como antes decía únicamente en la crítica de lo hegemónico, ¿sí?, sino que veamos más allá de lo hegemónico, ¿no?, sin por eso desmerecer la importancia que esto tiene ni el impacto ni los impactos que esto genera, ¿no? Y por último, en relación a lo que planteaba Nicolás, la verdad es que yo creo que todo eso que tú mencionaste, Nico, es parte de las lecturas hegemónicas, ¿no?, y en eso tenemos que ser super cuidadosos, ¿no? Todo lo que está aconteciendo hoy día en el territorio y las lecturas que se dan sobre este territorio también obedecen y buscan reproducir, ¿no?, ¿cierto?, una imagen, ¿sí?, de un territorio dicotomizado, de un territorio donde existe una verdad y una dimensión y un mundo que es positivo, ¿verdad?, y que es bueno y donde existe otro mundo que es negativo y que, ¿sí?, y al margen también existe una porción de un sector pobre, ¿verdad?, que es objeto o víctima de todo esto, ¿no? Es una cuestión bien interesante también porque si ustedes se fijan es un territorio donde el mundo hegemónico es víctima, ¿sí? Entonces, a diferencia quizás de lo que acontece en otros lados, en la provincia de Arauco el mundo hegemónico es víctima, es víctima del terrorismo, es víctima del robo de madera, ¿sí? Entonces, es una contraversión, ¿sí?, absolutamente diseñada, ¿sí? Yo creo que que no tenemos que ser ingenuos en eso, ¿verdad?, y es parte de la construcción hegemónica, ¿no?, la victimización que en este caso el propio mundo de mayor poder, ¿sí?, promueve respecto de sí mismo en un contexto en donde la aspiración es a mantener y exacerbar incluso, ¿no es cierto?, el sentido extractivo de la actividad productiva que se desarrolla. Hoy día, así en términos, ¿no es cierto?, de reflexión, pensamos, ¿no es cierto?, que la actividad de las plantaciones forestales desde el punto de vista ecológico y productivo, ¿sí?, porque los ciclos, ¿no es cierto?, de la producción forestal son bastante largos, pero ya los segundos y terceros ciclos no generan la misma calidad de la producción forestal que generaron los primeros. Por lo tanto, es una cuestión productiva y económica, y eso nos avisora a pensar que esto no tiene más de un ciclo más, es decir, estamos hablando de 20 o 30 años más, algo que es completamente también, ya las propias empresas lo están diciendo, ¿no?, luego de la gran inversión que supone la expansión de la planta de orcones, ¿no es cierto?, la transformación inmensa que están haciendo con el proyecto MAPA, también hay ahora un periodo de cero inversión de la industria forestal en el territorio, ¿sí? Entonces, esas visualizaciones no tienen por qué tener la única la empresa con todo el respaldo de la ciencia normal que la apoya, esas visualizaciones también vienen de los territorios, ¿sí? Y la perspectiva nuestra es que tiene que haber ciencia también para acompañar esos procesos, ¿no?, que desde los territorios están pensando, bueno, entonces, ¿cómo vienen esos 20, 30 años más? Vamos a pasar este último ciclo de expansión forestal bajo estos mismos regímenes de violencia, de represión, ¿sí?, y de extorsión de los ecosistemas, o vamos a exigir, ¿no es cierto?, un replanteamiento, un reacondicionamiento de las condiciones para la convivencia con esta industria hasta que definan, ¿no es cierto?, su transformación o su salida del territorio, ese es un poco el escenario, ¿no? En todos los casos, yo creo que aquí la invitación es a superar las miradas críticas que se limitan a la crítica, ¿sí?, porque yo creo que de eso tenemos y la ciencia social ha sido súper poderosa en eso, ¿sí?, sobre todo la antropología, en gran medida la antropología lo ha hecho y luego en esa superación de la crítica tenemos que ver más allá de lo hegemónico y ver más allá de lo hegemónico desde lo no hegemónico, que es un poco lo que estamos tratando de impulsar. Gracias de nuevo por las preguntas, muy buenas. Gracias, Noelia. Yo también te quería preguntar algo, no veo otras manos levantadas, pero hay una oportunidad de segunda vuelta si quieren que se ha preguntado todavía. muy en la misma línea de cómo se relaciona este trabajo con el paradigma hegemónico, tanto a nivel de la ciencia como también en términos de modelo económico, por ejemplo, y las prácticas que tienen que ver con eso. Cuando empezaste la presentación, yo me preguntaba un poco por el perímetro de estos comunes, qué es lo que implica, y ahí siento que hay una tensión un poco en la presentación entre ver la sobrevivencia de algunas prácticas, pero también verlo desde el otro lado, desde como una posible expansión a través de la reconexión con redes internacionales. De hecho, cuando hablaste al principio y pareció centrarse principalmente en las algas, como que pensé más desde esta idea de la sobrevivencia, pero en la misma presentación entrega como elementos de una posible expansión. Quisiera saber cómo ves esto de un poco las potencialidades y creo que ahí Constanza mencionó el turismo, quería saber si tú pensabas que el turismo podía llegar a ser un bien común e incluso quería un pequeño juego. No sé si fue a propósito o si estoy pensando de más, pero me quedé con esta diapositiva del principio y la compartí ahora para no obligarte a hacerlo y de esta fotografía que la pueden ver que tú la pusiste y claro cuando la vi al principio y bueno uno ve el barco uno piensa bien en las algas pero atrás también en las nubes están estos aerogeneradores entonces quería saber si eso estaba a propósito y si puede encarnar también otro común que era como el viento en este caso y también eso no lo había pensado en principio para ir del comentario sobre el turismo claro que hay todo un patrimonio bueno visual ahí o no sé como llamar paisajístico que se preserva y si esto entra en los comunes y finalmente bueno esta pregunta un poco de la tensión entre la sobrevivencia y la expansión es el comentario general sobre el cual quisiera que pudieras desarrollar un poco más y Ricardo levantó la mano también así que le doy la palabra a Ricardo y con esto iríamos para esta segunda vuelta hola Ricardo hola ¿qué tal? muchas gracias a Noelia por la presentación yo bueno hay muchos puntos interesantes sin embargo me voy a quedar con el punto más abstracto que tiene que ver con aspectos epistemológicos y ya en un rol también de docencia más que de investigación porque trabajamos algunos de nosotros en docencia en disciplinas de las ciencias naturales y es una pregunta que cada vez se abre más que es si existe una ciencia normal y una ciencia posnormal pero que sin embargo ambas se terminan llamando ciencias ¿cuál sería el aspecto del común? cuando tú decías ya no desde la teoría ya no de lo hipotético deductivo y otros asuntos más si se va desprendiendo de una serie de aspectos ¿cuál sería el núcleo que le permite seguir llamándole ciencia a esta práctica? Eso muchas gracias Muchas gracias también Ricardo y Antoine por las preguntas muy interesantes en referencia a lo primero que plantea Antoine efectivamente es una cuestión que a veces es parte también de esta mirada como dicotómica que tenemos de ver la relación entre sobrevivencia y expansión pensamos que a veces las comunidades locales y sobre todo porque son comunidades pobres en el sentido material del término necesariamente son comunidades de subsistencia cuyas economías se quedan un poco en la disponibilidad que haya o no en este caso de comunes como las algas o los recursos de recolección y lo cierto es que fíjate que lo que hemos encontrado porque esto no es una cuestión de lucubración ¿verdad? ni de posicionamiento así personal sino lo que lo que encontramos en estas realidades no son límites ¿no? no hay límites a querer combinar en este caso la autosubsistencia con prácticas económicas con comercialización con actividades estacionales de turismo ¿sí? inclusive con desarrollos laborales ¿verdad? de algunos agentes familiares durante ciertas épocas del año yo creo que lo que predomina más bien en estos contextos y quizá el contexto de estudio es solo un referente es algo que encontramos de manera mucho más amplia ¿no? y quizá no hemos abierto todavía mucho las antenas para poder recogerlo es que en estos territorios en donde se apela fuertemente ¿no es cierto? a la defensa de los ecosistemas existe una amplitud de criterio ¿sí? en lo que el diseño y la reproducción finalmente de la vida entonces no hay en ningún caso una negación a querer desarrollar otras actividades a querer ellos mismos ¿no es cierto? poder agregar valor a ciertos recursos ¿sí? hay una aspiración a ser reconocidos también como agentes capaces de comercializar pero eso no los va a transformar en grandes capitalistas ¿no? ni siquiera los va a transformar en emprendedores o emprendedoras como ¿no es cierto? la nomenclatura institucional busca ¿no? y fuerza muchas veces de hecho los grandes dilemas que existen sobre todo tú mencionaste el turismo ¿no es cierto? cuando desde estos sectores buscan también ¿no es cierto? potenciar sumándose o incorporando algunas estrategias asociadas al turismo es la obligación de formalizar ¿no? y no todos pueden encajar en esa obligación de formalizar tanto porque no cumplen las condiciones porque poseen sistemas de vida que no 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 responden ¿verdad? a los criterios y a las exigencias de la formalización y también porque son racionalidades que tienen una dinámica ¿verdad? mucho más ágil que quizá que las racionalidades que tenemos en el mundo urbano ¿verdad? o en el mundo donde la sociedad es y debe ser todo formalizado ¿no? entonces no hay vocaciones cerradas eso es un poco lo que te podría responder hay una apertura hay una y sí sobre todo y esto quizá es la constante hay un interés por por una diversificación permanente ¿no? en donde las distintas acciones actividades o espacios pueden ir permitiendo justamente un enriquecimiento en el amplio sentido ¿no? pensemos que son actividades en todos los casos donde trabajan distintas personas de las familias ¿no? con sus distintas edades con sus distintos géneros ¿sí? y sus distintas capacidades son actividades además donde se conectan ¿verdad? las distintas familias en en horizontes comunitarios no exentos de conflictos ojo porque aquí también sería una ingenuidad lo mismo que antes decía ¿no? una ingenuidad pensar que esto termina en en criticar la acción la acción de las transnacionales es también una ingenuidad pensar que los mundos comunitarios son homogéneos ¿no es cierto? o son están exentos de conflictos o de fricciones muy por el contrario ¿no? muchas veces estas fricciones son utilizadas también por los sistemas de gobernanza institucional tanto públicos como privados para distorsionar ¿no es cierto? y agravar muchas veces ¿no es cierto? conflictos que se van dando en el orden en torno a estos recursos por lo tanto yo creo que no hay una tensión de contradicción ¿sí? entre la sobrevivencia y la expansión yo creo que lo que sí predomina es una aspiración de dignidad eso yo podría decir que es común y no hay yo no veo por lo menos en los datos que tenemos es que exista una una contraposición ni siquiera un una un juicio negativo ¿no? sobre el querer comercializar o el querer desarrollar más ¿no es cierto? el ala el área el área económica que puedan tener estas actividades al contrario lo que se busca es dignidad y justicia económica es decir que si estas estos recursos hoy día tienen mercado es decir que esos mercados favorezcan a quienes efectivamente los están cuidando y están permitiendo que estos recursos lleguen a las personas y puedan ser efectivamente parte hoy día de los repertorios de alimentos ¿no es cierto? y de y de cuidado en general de la vida ¿no? luego en relación a la ah tú me mencionabas la sí por supuesto esa fotografía no es no es así anodina ¿no? como decía una profesora mía es una fotografía que estaba pensada justamente porque estamos ilustrando como pusimos en esa imagen ¿verdad? también en esa imagen con ese diagrama en inglés es cuando estamos ilustrando las territorialidades diversas y desiguales ¿no? porque en un mismo territorio conviven ¿sí? familias sin tierra que viven prácticamente sobre el mar familias que sobreviven de la pesca y de las algas ¿sí? sin acceso a tierra para agricultura familias que dependen únicamente de los subsidios y que viven en condiciones de extrema pobreza con escaso desarrollo de una agricultura de subsistencia esta es una zona donde la agricultura se basa fundamentalmente en el trigo la papa y la arveja ¿sí? son son sociedades del trigo la papa y la arveja y esa es la base de la dieta y la base de una economía con la cual dan vuelta el año ¿no? y que se ha visto seriamente afectada en las últimas décadas sobre todo por la escasez hídrica ¿verdad? y por los impactos que traen estas otras industrias que ya no es solo la industria forestal sino también la industria de la energía eólica entonces eso está puesto allí para ilustrar cómo en un mismo territorio sobrevive la hegemonía del gran capital transnacional con las forestales ¿no es cierto? con las empresas eólicas que forman parte de esa misma hegemonía y que a su vez reproducen sistemas de relación con las comunidades que siguen las mismas pautas ¿no? y los mismos ritmos de asistencialismo de condicionamiento ¿verdad? de asimetría porque también eso lo hemos estudiado con comunidades que a su vez se perseveran en la reproducción de sistemas económicos de subsistencia con dinámicas económicas y sociales de reciprocidad ¿sí? y con principios de cuidado de los ecosistemas que agonizan a México en ellos ¿no es cierto? pero permanecen y sobreviven entonces eso es un poco lo que busca ilustrar esa imagen que luego la tradujimos también en ese esquema explicativo ¿no? donde mostramos que todo eso supone diversidad de ontologías de epistemologías y de relaciones ¿verdad? de uso y control por un lado desde la perspectiva hegemónica pero también desde perspectivas de relación en ángulo de sistema sociocológico desde las comunidades locales ¿no? ahora en relación a la pregunta de Ricardo yo creo que bueno es una pregunta que claramente digamos trasciende hoy día yo creo que toda la discusión ¿no? ¿por qué la ciencia normal o la ciencia posnormal sigue siendo ciencia ¿no? si es posnormal una de las principales respuestas que he encontrado a eso en la literatura es ¿por qué no? ¿por qué no? se puede seguir siendo ciencia si básicamente lo que hace es seguir desarrollando la producción de conocimiento ¿no? en base a preguntas en base a los criterios científicos de la observación ¿no es cierto? de la constatación la contrastación por supuesto que hay una reformulación del ángulo convencional hipotético deductivo ¿no es cierto? donde predomina la dimensión analítica muchas veces por sobre la dimensión empírica ¿sí? y por supuesto también que hay un nuevo orden sociopolítico para el que hacer de la ciencia ¿no? pero en estricto rigor que es un poco lo que yo puedo comentarte desde las lecturas y desde la propia reflexión que hemos tenido en el equipo continuamos hablando de ciencia porque la finalidad sigue siendo la producción de conocimiento y una producción de conocimiento sí que a diferencia de la ciencia normal ya no presume ni de objetividad ¿sí? ni presume ni de superioridad ¿sí? ni presume tampoco ¿no es cierto? de exclusividad ¿sí? por lo tanto dejando esos valores de lado ¿sí? y transformando esos valores la raya para la suma es que el trabajo que se sigue haciendo sigue siendo un trabajo de producción de conocimiento y eso diríamos ¿no es cierto? no es una condición y una cualidad exclusiva de la ciencia normal eso es un poco a lo que se apela ¿no? y fíjate que es lo mismo a lo que apelamos cuando hablamos de las ciencias de los territorios ¿no? yo a veces he hablado también de las ciencias endógenas ¿no? de las ciencias locales y he tenido colegas que me que se han molestado ¿no? porque porque dicen ¿pero por qué se tienen que llamar ciencias? ¿por qué no se ponen nuestro nombre? ¿no? como si efectivamente digamos arrogándose una exclusividad ¿sí? como si la producción de conocimiento fuera exclusiva de aquellos que tienen un estatus social científico desarrollado desde estos principios ¿no es cierto? de autoridad de exclusividad ¿sí? que que claramente ¿no es cierto? son discutibles desde todo punto de vista y quizá el seguir llamándole ciencia y usar el término ciencia tiene que ver justamente con defender la capacidad que todos los seres humanos tenemos de producir conocimiento desde criterios ¿no es cierto? explícitos que que se posicionan desde estos principios también explícitos ¿no es cierto? y que reconocen una transformación histórica sobre todo histórica y contextual porque no podemos seguir haciendo la ciencia normal del siglo XIX creada en Europa en el Chile del siglo XXI ¿no? por una razón por razones históricas lógicas ¿no? entonces básicamente la respuesta es esa ¿no? la ciencia no es una categoría exclusiva en este caso del sistema de ciencia normal si bien el sistema de ciencia normal se denomina ¿no es cierto? digamos y se legitima ¿verdad? desde esa condición hoy día desde otros principios la producción de conocimiento tiene una aspiración igualmente legítima desde estos otros principios y que trasciende con creces inclusive a los cánones del mundo académico en el cual nosotros nos movemos ¿no? y si cuesta mucho aceptar eso yo creo que no es por razones científicas es por razones más bien sociales y culturales ¿no? y ahí ya entramos justamente en todas esas dimensiones que a las cuales no nos gusta mucho hablar a los científicos pero que también están claramente también expuestas en mucha literatura sobre todo lo que son las implicancias y las dimensiones socioculturales de la ciencia ¿no? y un elemento y lo menciono nomás ¿no es cierto? que ilustra muy claramente esto es justamente cuando vemos a los científicos defendiendo un estatus propio y negándoselo a otros ¿no? ¿es eso acaso una reacción científica? mi respuesta mi reflexión es que más bien no lo es ¿no? es más bien una reflexión y es una reacción social que defiende un estatus y que responde fundamentalmente a un sistema sociocultural y no a una fundamentación científica propiamente entonces eso Ricardo como como idea la base está eso ¿no? el poder pluralizar la ciencia en el sentido de poder pluralizar la producción de conocimiento más allá de estos paradigmas tradicionales heredados ¿no? muchas gracias Noelia bueno quedan hartos temas para conversar y ha sido bueno avanzar en esta conversación creo que hemos estado además bien focalizado en el término del diálogo intercientífico pero incluso en torno a las organizaciones comunes probablemente que hayan más cosas y hay nexos súper interesantes que tú haces así que estaremos atentos a lo que se viene en este proyecto que se ve realmente excelente y bueno terminamos la sesión de hoy el próximo mes el 7 de noviembre tenemos la octava y última sesión de este ciclo que será sobre cosechas sin siembra y dinámicas de borde en el salar de Atacama y en este mismo momento se me escapa el nombre del presentador porque no lo tengo a mano pero bueno los dejo entonces a todos invitados para la próxima sesión y atentos a la promoción que haremos en las redes sociales y gracias Noelia nos vemos a tu vuelta al Chile muchas gracias Antoine gracias a todos y a todas hoy día por estar acá y sus preguntas muchas gracias chao hoy día sí 21 gracias por ver el video